El Instituto de Enseñanza Secundaria Aricel celebró el martes 2 de junio su jornada de puertas abiertas. Una cita que ya se ha convertido en tradición en este centro docente de Albolote y con la que la comunidad educativa se abre al resto de la sociedad alboloteña para mostrar sus trabajos y experimentos impulsados por los diferentes departamentos educativos. Consiste en que los departamentos que así lo desean pues muestran algo de lo que hacen habitualmente con los chavales y lo mostramos al público también, que vengan los padres, la familia, todo aquel que esté interesado. Y luego lo complementamos con esto que vais a ver a continuación, que es la entrega de premios a aquellos chavales que también en alguna materia, pues sus profesores han entendido que por su buen hacer debían premiarles. Muchos de los espacios comunes del centro, como el hall de entrada, los pasillos y la biblioteca, albergaron diferentes exposiciones con los trabajos realizados por el alumnado durante el curso, como por ejemplo una exposición sobre el Quijote con motivo de su cuarto centenario que copó el espacio de la biblioteca del centro. O una exposición de maquetas hechas con cartón y poliespán, entre otros materiales, de los grandes monumentos levantados por el hombre a lo largo de la historia, maquetas confeccionadas por el alumnado de primero de la ESO. Esto se abre a todo el mundo, lo abrimos a todas aquellas personas que quieren participar, lo hacemos como un acto también para que nos conozcan un poco más, para que participen de otra manera en el centro, y bueno, pues para ofrecer un poquito de nosotros mismos, cara a la galería. También tuvo lugar para mostrar in situ varios experimentos curiosos, a cargo del profesorado del Departamento de Física y Química, en los que se llevaron a cabo, por ejemplo, pequeñas explosiones controladas mediante la mezcla de componentes químicos o experimentos con poleas, todo ello bajo la atenta mirada del alumnado, padres y madres. Vale. Esto muchas veces nosotros lo utilizamos, nuestros alumnos, pues para explicar cómo se puede multiplicar 10 mil azuas. Muchísimas gracias. Gracias. Vale. Acasi la puesta, nos vamos, y mañana... ¿Vale? Venga, ven dejando la pueda. Vale. Me parece que le diste, vale. ¿Vale? Venga, que van a levantar a tu papá. Venga, un poquito más. Venga, un poquito más. Vale. Venga, un poquito más. Bien. Para poner el colofón a la jornada se celebró una pequeña entrega de premios en el gimnasio del centro, donde cada departamento entregó diplomas acreditativos y pequeños regalos a los alumnos que han destacado en los trabajos presentados durante el curso, en diferentes departamentos, como por ejemplo lengua y literatura, ciencias sociales o lengua extranjera, entre otros. A pocos días, para la finalización del curso académico, el director del instituto destacó que ha sido un curso con mucha intensidad y cargado también de mucho trabajo, aunque afortunadamente se ha vivido con normalidad. Normalmente la dinámica es intensa, pero bueno, se ha llegado al final, o estamos casi al final, con aquello que siempre decimos con la habitual normalidad, que no suele caracterizar. Además de talleres, exposiciones y experimentos, en esta jornada de puertas abiertas también tuvo lugar una charla formativa sobre sexualidad, dirigida a las familias y organizada por el Departamento de Orientación del IES y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Gracias. 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 Gracias.